vamos a charlar para derfe.ar con el senador provincial representante del departamento San Cristóbal y además el presidente de la unión cívica radical en Santa Fe me refiero a Felipe Mikli Felipe cómo le va Andrés Batistela lo saluda muchas gracias por su tiempo eh Andrés eh cómo te va un gusto estar en contacto contigo un saludo para toda la la teleaudiencia y espero te encuentres bien bien muchísimas gracias Felipe y queríamos eh charlar contigo porque leía este una declaración de de Maximiliano Pujaro ¿No? Ya precandidato a gobernador ya lo dijo el mismo que decía el frente de frentes ya es un transatlántico que en un noventa por ciento ya está conformado esto es así Felipe ¿Cuál o cuál es el diez por ciento que falta en todo caso? Sí yo siempre digo que eh por ser optimista por por naturaleza digo me 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 encanta ver o me gusta ver la mitad o valor la mitad del vaso lleno y no no la mitad del vaso vacío eh la verdad que es una construcción compleja ¿No? Porque la situación en general institucional política de Argentina y también de Santa Fe eh es digamos eh tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para muchas veces convivir distintas expresiones en un partido político ni hablar cuando pretendemos organizar una coalición de partidos políticos eh pero lo 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 con con mucho esfuerzo y con mucho tesón eh lo vamos logrando hemos avanzado muchísimo en estos cinco o seis meses que venimos trabajando eh y donde nosotros nos habíamos comprometido desde la unión cívica radical cuando asumimos la conducción de que íbamos a poner todo el esmero todo el esfuerzo para lograr unir a la oposición eh en el marco de un programa de gobierno que podamos ofrecerle a la ciudadanía para eh si la ciudadanía nos elige tener eh un gobierno que esté a la altura de circunstancias porque los problemas, las demandas, eh las lo que necesitan los santafesinos eh significa que todos tengamos que hacer aportes para ver cómo podemos dar en la tecla cómo podemos responder de la mejor manera. Por ejemplo, un tema tiene que ver con la inseguridad que estamos viviendo en en Santa Fe y con situaciones muy complejas eh derivadas del narcotráfico eh de una violencia extrema que tenemos en las principales ciudades y principalmente en en Rosario. Y para eso se necesitan muchas voluntades, muchas opiniones, eh potencia, no solamente electoral, sino después eh institucional y de gestión de políticas públicas que podamos dar la respuesta. Por eso eh nosotros estamos con este esfuerzo y hoy eh por supuesto coincido con Maxi Pujaro donde en estos avances tenemos ya eh a punto de 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 terminar de conformar lo que va a ser el vehículo eh que nos permita competir en las próximas elecciones eh pero no solamente para ganar una elección que es muy importante después para poder gobernar y para ahí tenemos que seguir profundizando eh las coincidencias eh en cuestiones eh que tienen que ver con el programa de gobierno eh y que le podamos ofrecer lo mejor de nosotros al conjunto de los santafesinos. Claro, este veía en la foto de de la actividad del día de ayer este este encuentro por la educación que se hizo acá en Santa Fe este bueno veía por ejemplo por nombrar algunos dirigentes a Mónica Peralta del GEM veía bueno el propio intendente de Rosario Pablo Hacking del partido Creo eh digo esto es una demostración de esto que estamos hablando Felipe y usted también como como constructor de alguna manera de este de este frente programático para eh gobernar la la provincia. ¿Cree que este lo que era el frente progresista puede estar expresado en esto que se viene? Yo creo que es la confluencia de los dos frentes juntos por el cambio y del frente progresista en un proyecto mucho más amplio en un pie de igualdad todos los partidos eh que componemos ambos frentes y bueno y intentando poner por sobre todo por por encima de todo y al frente los intereses y las necesidades de los santafesinos dejando de lado muchas veces lo que son apetencias personales o conveniencias personales o sectoriales o partidarias pensando en el conjunto de qué vale que nosotros eh sigamos no sigamos en la oposición eh debatiendo cuestiones o peleándonos entre comillas por algún espacio legislativo o de una un posicionamiento un poquito más de un partido de otro sino buscamos gobernar la provincia para responder y solucionar los problemas que los santafesinos hoy tienen para poder cumplir los sueños, los anhelos, para hacer realidad los proyectos, para poder vivir mejor. Digo cualquier dirigente político y no por detentar el poder ni por buscar el poder pero es necesario avanzar en la búsqueda del poder en el buen sentido de la palabra para poder realizar y llevar adelante los proyectos que podamos tener para una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva y en eso nos encontramos trabajando por eso nosotros desde el radicalismo y en lo personal digo y le pido a muchos dirigentes que dejemos de lado las cuestiones de esos posicionamientos personales o la conveniencia personal y pensemos en la gente, la gente está esperando otra cosa de la política, está esperando que la política y la buena política le resuelvan problemas, que podamos vivir más seguro, que tengamos más acceso al trabajo, que los chicos puedan tener como mínimo 180 días de clase todos los años, que puedan a través de la educación elevarse y tener inclusión y estar capacitados para estudiar en casas de estudios superiores o para poder tener oportunidades de trabajo, que podamos tener más acceso a la cultura, a la práctica de deporte, a la ejecución de obras de infraestructura que nos permitan vivir mejor, que podamos poder producir más, tenemos una provincia maravillosa, tenemos gente que trabaja todos los días, que pone lo mejor, que sufre, pero que también aspira a estar mejor, bueno, la política tiene que acompañar eso, y ahí es donde los políticos tenemos que estar a la altura de circunstancias, por eso esta idea de este armado potente, reitero, no solamente para ganar una elección, sino para después poder gobernar y devolverle tanta confianza que los santafesinos nos han brindado durante tantos años, que nosotros, por ejemplo, el radicalismo, desde hace 60 años no pudimos gobernar la provincia, desde que recuperamos la democracia estuvimos cerca, pero nunca pudimos llegar a gobernar, bueno, ahora nos estamos preparando para eso, junto con otros partidos, para, bueno, dar las mejores respuestas a partir del 10 de diciembre de 2023. Ahora, la pregunta que le voy a hacer ahora es inevitable, creo que ya se la viene a venir usted, Felipe, y el Partido Socialista. El Partido Socialista, nosotros somos, en lo personal y en lo, y digamos, en lo institucional, como partido radical, somos respetuosos de los tiempos de cada partido, de los procesos internos de cada partido, del debate, de las definiciones de cada partido. Nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos, porque entendemos que tienen personas, mujeres, hombres, jóvenes, muy valiosos, que tienen experiencia y que pueden hacer grandes aportes para este proyecto que nosotros intentamos llevar adelante en la provincia de Santa Fe. Pero depende de ellos. En el mientras tanto, nosotros ya estamos avanzando. Ayer, nueve, diez partidos estuvimos reunidos y estamos preparando otro foro que va a tener que ver con justicia y seguridad en la Ciudad Rosario, a mediados de noviembre, y bueno, la idea de seguir avanzando en todos estos ejes temáticos, que son los problemas que aquejan a la sociedad, debatiendo, estableciendo, digamos, definiciones y cursos de acción en esto y en tantos otros temas, como ha sido educación, como en su momento ha sido el tema de la deuda nación-provincia, donde fijamos posición, todos los partidos de la oposición, donde también hemos fijado posición sobre temas que tienen que ver con lo productivo, y seguiremos trabajando en estos ejes temáticos, y por supuesto, cuando el socialismo decida, entendemos que va a decidir por estar dentro de este proyecto, lo recibiremos con, como digo, con los brazos abiertos para, en conjunto, poder dar lo mejor de nosotros, en beneficio de todos los santafesinos. Mikli, la última pregunta, ¿decidieron aprobar el presupuesto 2023 del gobierno provincial? Sí, por cuarto año consecutivo, esto habla también a las claras de un avance en lo que es la madurez de las relaciones entre los partidos políticos y la institucionalidad de la provincia de Santa Fe, porque también hemos hecho correcciones en el presupuesto, por ejemplo, en el tema de la subestimación que tiene cualquier presupuesto, producto que se manejan pautas inflacionarias que están muy por debajo de la realidad, entonces si en la nación fijan una pauta inflacionaria del 60%, pero la realidad es que casi estamos en los tres dígitos, en el presupuesto provincial de un billón ochocientos cincuenta mil millones, hay una subestimación de recursos, o sea, vamos a contar con más de 500 mil millones de pesos el año que viene, por encima de lo que está presupuestado, y aquí hemos, nosotros desde la oposición y principalmente del radicalismo, porque los siete senadores de la oposición en la Cámara de Senadores somos todos radicales, hemos claramente modificado un artículo para que esos recursos solamente puedan ir a el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Seguridad, pero que también en la asignación de los recursos vayan para docentes y profesores en el Ministerio de Educación, para policías en el Ministerio de Seguridad y para lo que tiene que ver con, bueno, los cargos específicos que son los que prestan servicios y que son los que necesarios médicos y enfermeras o personal calificado en el Ministerio de Seguridad, bueno, estas cuestiones y otras cuestiones nosotros hemos establecido y hemos aprobado porque consideramos que el gobernador Perotti, que no ha dado en la tecla, que tiene muchas deudas, que no ha podido responder como los santafesinos esperaban en estos tres años de gestión de gobierno, en el último año pueda tener todas las herramientas para que el Estado y los poderes del Estado puedan funcionar de la mejor manera, los organismos centralizados y dar respuesta que los santafesinos están esperando. En esto nosotros no estamos buscando o siendo oportunistas, nosotros pensamos en la gente, sabemos la importancia del presupuesto y lo hemos votado en general positiva, afirmativamente, en particular en 50 o 51 de los 54 artículos y en tres artículos nos hemos abstenido porque no pudimos incorporar algunas reformas que considerábamos pertinentes. Lo mismo ha sido en la ley tributaria donde solamente en un artículo que no hemos acompañado, el resto hemos votado afirmativamente. Felipe Miqui, le agradecemos por su tiempo, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Chao, chao.